Bueno, les cuento. Alguien se está comiendo las hojas. Ahí se comió una. Esta la lleva a medias. Esta otro cacho. Y esta otra. Si no para ahí. Esta otra. Entonces me pongo a revisar. Llevan dos días que reviso. Y a dónde está el bicho. Y a dónde está el bicho. Y el bicho no lo encuentro. Pero me da por alzarle aquí. A ver si ve lo que yo vi. Mira. Está dentro. Se metió. O es que el tío sabe para comer. Porque ya me querrás. Bueno, pues nada. Voy a desenterrarla. Y a ver. Bueno. ¿Quién es? Vamos a ver. Ayer la fumé bien. Porque dije, bueno, igual es una, uno chiquitín por ahí que no lo veo. Y no. No. No era chiquitín. Es que estaba metido. Muy desgraciado. A ver. ¿Dónde estás? Toc, toc, toc. ¿Quién es? Es que mirar. Le perforó. O sea. O sea. Perdona. Igual están las raíces. O sea. Le perforó para abajo. O para adentro. Voy a cortar. Por las tíferas. No. El bicho no lo veo. ¿Verdad? Es que tiene un hoyo. O sea. Esto yo no lo recupero. No. No lo recupero. No veo. No veo el gusano. Creo que me quedé sin su lenta. Veo una cosa aquí. Pero esto no es un gusano. Son cacas del gusano. El bicho no está. El bicho se piró. Espero no a otra planta. Es que... No voy a poder salvar nada. No da nada. El bicho está hasta adentro. Se la comió toda. Es que... Toda, toda, toda. Toda. Hasta la última hojita. Y el bicho dónde está? No. Buscamos para abajo. Con que no se haya ido a otra planta. Todo fenomenal. A ver, vamos a cortar aquí. Ya, pero de aquí no lo hace nada. Por mucho yo que entierre eso. Me queda a buscar en el sustrato. Quiero descubrir quién fue. A todo esto quiero decir... Que ayer... En vez de regarla... La fumigué. Bueno, nada. Aquí no está. No. Ahí no está. Este lo voy a dejar aquí. Por si... Veo que algo se mueve. Un rato. Pues nada. No supimos quién era. Pero supimos todo el... Desalijo que hizo. Me quedé sin planta. Probaré con esto. Y probaré con todas estas. Pero no lo sé. En fin. Se llamaba Ruyoni. Y murió. No sabía que iba a salir. Mira. Qué cosa más grande. Por Dios. Qué asquete. Ay, qué rabia. Este bicho se estuvo comiendo mi Ruyoni. Este bicho. Este. Este bicho. Ay, qué asco. Me da por Dios. Qué grima. Qué asco. No.